En la mañana el presidente López Obrador estuvo en la réplica de la Capilla Sixtina y afuera Palacio Nacional en el Zócalo, junto con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín. Fue un recorrido de 10 minutos, luego el presidente y el cardenal regresaron a Palacio Nacional, ahí estuvieron también el canciller Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y por el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Y todo esto porque se están cumpliendo 30 años, 30 años ya del restablecimiento de las relaciones de México con el Estado Vaticano. 30 años de esta acción, de esta decisión y de esta acción en tiempos del presidente Carlos Salinas de Gortari.